Vamos a cantar todas, para acá. Ahora yo voy a ser como la directora de los que está, ¿ok? Vamos a cantarle. ¿Dónde las estrellas te iluminan por su correde? Volaré, volaré, con el viento cabalaré, volaré, con el viento cabalaré. Ah, ya no tenemos que esconder, secretos que nunca sabrás. Las montañas ya tenemos, les son los de yo que nunca más. Viva de ríos y trajes, ya las cumbres subiré. Seré fuerte como las rocas, y orgullosa brindaré. Volaré, volaré, con el viento cabalaré, volaré, con el viento cabalaré. Volaré, volaré, con el viento cabalaré, volaré, con el viento cabalaré. Volaré, 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 volaré, con el viento cabalaré.